¡Hola amigos! Soy Jenny Pindipi y bienvenidos una vez más a mi canal. Como habrán podido ver en el título hoy les traigo mi primer haul del canal donde les mostraré absolutamente todas las cosas que he comprado últimamente. Bueno empezamos con este suéter que son de estos que se están usando como más grandes, así como más suelticos, más anchos y me parecen una combinación súper bonita porque te puedes poner un jean sencillo, una cosa sencilla, cualquier cosa abajo porque nadie te la va a ver y te pones esto y me encanta, me fascina. Es como que si lo tuvieras al revés porque tienen estas rayas así, es de la tienda New Look y es talla S porque me gusta como que se ve así como más grande. Lo utilicé en mi video de outfit de un vestido, 5 combinaciones y si no lo han visto se lo dejo por aquí arribita. Me costó como 16 libras, algo así. Yo volví a la tienda y resulta que estaban en descuento. Primero me morí de rabia porque si me hubiese esperado un poquito más los conseguía, súper económico pero bueno. Aproveché la oferta y me lo compré igualito pero en otro color. Es un color así como naranjita y es exactamente el mismo. Esta oferta es de ahorita, de hace unos días así que si quieren ir a la tienda o algo están allí. Pagué por la oferta o sea a 5 libras. O sea, vale la pena realmente ir a comprarlo en la oferta. También son suéteres que yo los puedo utilizar todavía porque aquí normalmente es la primavera pero igual hay frío. Los voy a utilizar muchísimo. Luego en la misma tienda me compré esta braga así negra que me pareció súper bonita. La parte de las piernas es así como deshilachado. Me gustó muchísimo y de verdad queda bellísima. Pero hubo un problema. Me dejaron la cuestión de seguridad pegada así que tengo que ir a la tienda a que me lo quiten. Costaba 30 libras y la oferta decía que la dejaban en 11 libras y cuando fui a pagar pagué 6 libras por la braga y de verdad me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Estoy enamorada de ella. Otra cosa que me compré porque me encantó y además que esperemos que algún día llegue el buen tiempo y lo usaré es esta faldita que está aquí. Así, no sé si la ven bien. Tiene todos los botones aquí. Es de la tienda Hollister. Me encanta, me encanta. Me parece súper bonita. Me parece súper bonita. Me encanta por detrás y así. Me parece súper súper bonita. De verdad que te puedes poner ya sea con unas medias panties o sola con una sandalita. Tiempo bueno llega pronto porque quiero estrenármela. Compré en oferta y realmente no recuerdo exactamente cuánto pagué pero yo no sé si fueron 10 libras o algo así. Perdón, no me recuerdo muy bien. Otra de las cosas es este vestidito. Es un vestidito realmente sencillo. Es más como para... Bueno, depende como lo quieras utilizar pero yo lo utilizaría tipo para la playa o así, la piscina, con unas sandalitas bien bonitas. Bueno, ya es un vestido negrito normal y tiene dos bolsillitos aquí. Que esa es la particularidad del vestido. Es de la tienda H&M y es talla XS. Pero a mí me parece que me queda grande. No, no me parece. Estoy segura. Me queda grande. Entonces no sé si arreglarla y hacerle como que algo aquí o utilizarla como un cinturón. Aquí no sé si pueden ver tiene como una liguita. Esta liguita debería agarrarme pero me queda grande. Luego de la tienda Primer o Primer como le digan, me compré estas camisitas que la verdad me gustan mucho porque son delicritas, son súper cómodas y van con cualquier cosa. Los días que no quieras así como que arreglarte mucho ni nada. Son perfectas para el buen tiempo, para el mal tiempo, para lo que sea, para ponerla abajo en un suéter, lo que sea. De verdad son súper bonitas. Ya esta tienda es bastante barata pero hay unas partecitas en la tienda que ponen como que unas cajas. Y ahí tienen por ejemplo cosas en reducción. Por lo general todas menos de 5 euros. ¿Y qué pasa con estas cosas? No son cosas dañadas ni nada. Por lo general son. O que si por ejemplo un pijama, la parte de abajo alguien la compró y solo se llevó la parte de abajo o se perdió la parte de abajo o lo que sea. Y solo queda la parte de arriba. Entonces te venden esa pieza en una libra, en dos libras o cosas así. Súper, súper económicas. Y no es que esté rota ni que esté dañada ni nada. Y luego estas que yo las compro siempre porque me encantan, cuestan 4 libras. Pero en esta ocasión yo fui para las cajitas y vi y la talla mía la tenían ahí. Y como era como que la que quedaba así de las tallas, las vendían por dos libras. Así que me compré. En vez de comprarme solo una, me compré dos por el precio de una. Luego esta chaqueta que no sé si me la han visto en algún video, me la compré en Zara. Es talla XS y me parece súper, súper bonita porque es una tela así súper suavecita. No es nada para el frío. Tiene un bolsillito aquí. Así. Y otro aquí también. Que no son de los bolsillos mentirosos, son bolsillos, bolsillos de verdad. Vienen así. Me gustan demasiado así como que los detallitos que tiene. Bueno, es esto sí, es normalita. Y también la compré en oferta. Costaba como 30 y algo de libras y pagué algo así como 9 libras. De verdad que me parece súper bonita, me gusta muchísimo. Y bueno, si quieren ir por ella, vayan porque son las ofertas de ahorita. Bueno, y para finalizar así la ropa, lo último que me compré fue esta chaqueta del primer también. Que normalmente cuesta 13 libras y yo pagué 3. Miren. Creo que ha sido la mejor oferta de mi vida. O sea, 3 por esto. O sea, me parece súper bonito, queda súper bonito y le da así como un toque cuchi a tu outfit. De verdad, que si quieren vayan por él. Hay varios colores, si no me equivoco había como azul o algo así. Pero como ya yo tengo demasiadas cosas azules y negras, entonces yo quise comprar este color. Es como tejidita, el material está bien, está bonito. No es como para abrigarte muchísimo ni nada. También me compré estas panties de cotton que son súper, o sea, son súper buenas y son súper ricas. Este, no sólo para usar en invierno porque realmente con un vestido o algo así bien bonita. Ahorita en esta época va perfecto. Cuestan 5 libras o 6.99 euros y las compré por uno. Son de la tienda New Look y de verdad que me pareció súper, súper oferta. Las compré talla SM y de verdad, bueno, no las he estrenado pero me parece que son súper ricas. Para pasar a la parte del cabello, me compré este baño de crema que me parece divino. O sea, yo fui toda la tienda así oliéndolo porque es que huele divino, 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 divino. No lo he utilizado porque lo compré ayer, va a ser más precisa. Y de verdad, si pudieron olerlo, es que huele a playa. O sea, huelo esto y me siento así como que en la playa. Así no solamente no. Costó 4.99 libras y es un pote de 340 gramos. Así que esto tienes muchísimo. Ya después lo utilizaré y les diré qué tal. Del primer también me compré estas pinturas de uñas y las tenían en descuento. Así que de unos 50 que costaban unos 50 libras, están en 50 céntimos. Así que me compré estas dos. Es la que tengo puesta ahorita, la roja y la verde no lo he utilizado pero también se ve como súper bonita. En el primer también me compré este cepillo redondo para secarme el cabello porque desde que tengo la pollina ha sido una tortura. Se ve bastante bien y pagué 4 libras. Para las uñas me compré este set que está aquí de palitos para hacer figuritas y cosas así. Que pronto les traeré un vídeo haciéndole unos diseños bonitos de uñas. Me costó creo que 90 céntimos en una tienda que no recuerdo cómo se llama. Trae 4 y con tamaño diferente. Así que me pareció genial, genial. Por último quiero cerrar con la parte del maquillaje y el maquillaje que he comprado últimamente. Compré estas cosas. Tengo un polvo, un pincelito para los ojos, para alinear los ojos. Estrabial, una mascarilla de pestañas, esta base y esto es un blue board. Para hacer un vídeo low cost de maquillaje de menos de una libra. Bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este vídeo. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales. Que pueden suscribirse aquí abajo si no lo han hecho y que si les gustó este vídeo denle like. Que se pueden suscribir si no han... ¿Cómo se dice esto? Me la compré en... No recuerdo cómo se llama. Que quiero hacerles un vídeo con Primeras Limples y... ¡Ah! 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 ¡Ah!